La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Siéntate, haz una pausa en el camino, ve a tu casa, tómate algo caliente, siéntate en la tranquilidad de tu hogar, en un balcón, en un mirador, en un terreno hermoso, tranquilo. Y vuelve en sí, vuelve a pensar y reflexiona. Este joven rico dijo, oye, pero si yo estoy bien en mi casa, si estoy bien con mi padre. Mire, quiero traerle un punto espiritual. Este joven no solamente se fue de los brazos de su papá, se fue de los brazos de Dios. Y lejos de Dios las cosas son muy difíciles. Porque cuando llega la crisis no tenemos de quién aferrarnos. Cuando estás con Dios, cuando estás de su lado y pasas por la crisis, tienes unos brazos a los cuales puedes acudir y siempre van a estar abiertos para ti. Hoy quiero invitarte a que abraces al Padre Celestial, a que vuelvas en sí, a que reflexiones de tus errores y vuelvas a Dios. Él te ama, Él está esperando por ti para abrazarte y para rescatarte.